Hoy que estamos en tu presencia, nada más es una suerte, y alegría que tenemos hoy día de conocerte, oh mi gran señor. Canten mis hermanas, bailen mis hermanos, acompasen nuestros amores, y alegría que tenemos. ¡Gracias! 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 De esta manera, concluyen las festividades del Señor de la Soledad, patrón de Huaraz, la misma que el próximo año se volverá a vivir la fe de esta venerada imagen. ¡Gracias!